Recorrido por la Lagunilla y Tetito, con su esposa e hija, Ricardo Monreal se fue a desayunar este domingo a este lugar, donde dijo que es visitante regular desde que era estudiante de posgrado. Aquí se encuentran sorprendentes libros de viejo, tesoros impresos incluso antes de 1819, escribió en su cuenta de Twitter. Siguiendo el hilo, con vida larga para la Lagunilla, pues es un tianguis emblemático para la sociedad y un ejemplo de trabajo.